Estamos en la estación de Lomas de Zamora, donde hoy por la mañana ocurrió un hecho lamentable. Un joven de aproximadamente unos 25 años falleció hoy tras ser atropellado por una formación que venía de Ezeiza hacia Constitución. Esto ocurrió cuando el joven había bajado en un tren aquí en la estación, venía caminando por el medio. Cuando decidió cruzar, venía con los auriculares, no escuchó ni vio las señas ni el tren que venía del otro lado. Lo termina embistiendo. Aquí trabajaron bomberos en voluntarios. Este joven se dirigía al trabajo. Esto ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana. Con este accidente ha tenido demoras lo que fue el transitar de la mañana de hoy del tren en Roca. Con el pasar de las horas se ha tratado de solucionar lo que fue este accidente. Ya se han retirado el cuerpo de aquí. Se están haciendo las pericias pertinentes para determinar bien cómo fue el tema que sucedió. Pero algunos testigos nos contaban esta situación de que el muchacho venía por el medio con los auriculares. No escuchó cuando venía el tren que lo terminó embistiendo. Este muchacho venía a trabajar y sucedió hoy por la mañana. Así que esto ha ocurrido hoy. Esto ha generado muchísimas demoras en lo que es el tren en Roca. Y no es la primera vez que en este lugar, en Loria, en el paso de Loria, pasan estos accidentes. Hace algún tiempo también un patrullero de la policía local fue embestido por una formación del ferrocarril Roca. En ese momento no tuvimos que lamentar heridos, ni de gravedad, ni tampoco muertos. Pero en esta oportunidad tuvimos que ver lo que fue el accidente y determinar que el joven ha terminado falleciendo. Luego de lo que fue el impacto, murió al instante, quedó en lo que fue la parte de abajo del tren de esta formación. Aquí han trabajado los policías, han trabajado bomberos involuntarios y gente del SAME para tratar de solucionar todo lo que fue este accidente en el día de hoy.